Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo más y esta vez sí que es una noticia sobre el mundo Pokémon que no es relacionado con Ultraluna ni con Ultrasol, sino que esta vez ya sabéis, bueno en España ya salieron hace ya unos cuantos meses y directamente nos tocaron los juguetes de Pokémon Sol y Luna, ya sabéis llegan siempre a la cajita feliz por así decirlo, el Happy Meal llegan al McDonald's de Latinoamérica en este mes de Diciembre, ya están directamente ya desde el 1 de Diciembre ya entraban los nuevos figuritas de Pokémon, en este mes de Diciembre como he dicho Latinoamérica en España ya se pasó fue hace dos o tres meses y por supuesto yo sí que conseguí el ítem, le tengo ahí Super Mono con Sol Galeo y por supuesto que le tengo también con Rowlet del regalo que me dieron en el game, así que ya voy teniendo más finalmente también ya se ha confirmado que estos juguetes directamente Pokémon Slip como Luna llegaban al McDonald's en Latinoamérica en el mes de Diciembre, es decir ya podéis ir al McDonald's y pues conseguirlo, pidiendo un Happy Meal ya sabéis, el menú por así decirlo de los pequeños como he dicho, bueno aparte, perdón en vez de a partir del 1 de Diciembre es a partir del 8 de Diciembre perdón que se me ha olvidado, deciroslo vale, perdonad por la fecha y podréis encontrar por los juguetes que estéis viendo en esa imagen podéis ver a Pikachu, a Jungus, Grumblin, Rowlet, Litten, Propio, Rotom, Sol Galeo y Lunala en la cajita feliz del McDonald's en los diferentes países de América Latina vale entonces a partir del 8 los tendréis completamente operativos y podréis ir a vuestro McDonald's a conseguir estas figuritas, es muy importante vale, no estará nada mal no ir e intentar coleccionarlas todas pero eso sí no abuséis de la comida rápida sobre todo del McDonald's y cosas de esas vale porque no es muy bueno para la salud, no está nada mal que a lo mejor una vez al mes una vez cada dos o tres meses vayáis y os coméis una hamburguesa vale pero por salud, intentad no comer muchas vale, sobre todo por eso vale yo lo digo por vuestro bien vale, realmente están buenas, lo que queráis pero tampoco abuséis mucho que no es que sea muy bueno no así que no me quiero alargar nada más, disfrutar e ir a intentar conseguir alguna de ellas dejadme en los comentarios o incluso mencionarme en Twitter o lo que sea si has fuente alguna foto de cual de ellas habéis podido conseguir os habéis podido conseguir todas, eso sí, tener cuidado luego con las grasas esas muy mal saturadas que luego os va a donde no tiene que ir así que nada más, espero que os haya gustado esta pequeña noticia sobre Pokémon Sol y Pokémon Luna que disfrutéis de estas figuritas, dejadme en los comentarios cual de ellas conseguís yo os he dicho que he conseguido la del ítem, nada más así que espero que os dejéis en los comentarios, que sigáis divirtiéndoos de esta pedazo de saga que es Pokémon y nos vemos en los próximos vídeos, hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!